bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy vamos a tejer esta bellísima gorra trenzada que está tejida en crochet el color pues la elección de cada quien tengo varias tejidas ya se teje muy muy rápido y el resultado como pueden ver es espectacular tejido estos colores y bueno pues ahorita les voy a dar el paso a paso de la gorra les va a encantar realmente se teje muy muy rápido y todo con crochet les doy la lista de materiales para que comencemos este es el material que estoy utilizando y en la etiqueta dice que es para un gancho de tres y medio a cuatro milímetros cuatro y medio milímetros yo estoy tejiendo con un gancho de cinco milímetros si ustedes dejen un poco más flojo pueden ir ajustando el gancho de modo que les quede bien el tejido el tejido este va si se fijan más flojito para que resalten las trenzas ya que está apuntada va apretando el tejido entonces no debemos de usar un gancho muy apretado porque si no se nos va a quedar muy acartonada la gorra y se va a llevar más material yo estoy utilizando aproximadamente 100 gramos en cada gorra y si quieren sustituir por otro tipo de material que tengan a la mano tiene que ser una etiqueta este 350 metros por cada 50 gramos para que hagan más o menos el cálculo porque si utilizan lana utilizan algodón se van a llevar más material este 100% acrílico y son aproximadamente 100 gramos en cada gorra antes de empezar con el tutorial les recuerdo si no están suscritos al canal suscribirse darle like al vídeo si es que les gusta y dejarme sus comentarios ya que todos los leo lo respondo y les recuerdo que tengo un grupo también de tejido en facebook que se llama proyectos e ideas de tejiendo con arte y bueno comenzamos bien vamos a comenzar les explico algo más de la gorra la gorra se compone de nueve trenzas son nueve trenzas y nueve líneas de separación entre cada trenza esta gorra es para una talla de adulto si la quisiera un poco más pequeña pueden ir disminuyendo las trenzas y en lugar de nueve poner ocho y ahorita conforme vaya tejiendo les voy explicando cómo hacer esa disminución en las trenzas entonces vamos a iniciar y vamos a hacer un nudo en el tejido de esta forma y vamos a tejer cuatro cadenas cerramos en círculo de esta forma y yo aquí al cerrar jalo las dos hebras nada más al cerrar para que quede bien cerrado y no se haga hoyo en esa parte dentro de esta cadena vamos a tejer 18 puntos altos para las nueve trenzas si ustedes quisieran con ocho entonces van a tejer 16 puntos altos los vamos a hacer de dos sacadas todos van a ir de dos sacadas de esta forma así vamos a ir tejiendo hasta tener en el arito 18 puntos altos bien ya tengo aquí los 18 puntos altos pero no estaba ajustando un poquito la cámara para que se viera más cerca y pudieran ver mejor vamos a trabajar los puntos en relieve entonces la vuelta la vamos a cerrar de esta manera para que nuestro primer punto nos quede hacia arriba hacia arriba subimos con dos cadenas y vamos a ir tomando todos los puntos de esta forma entramos hacia atrás sacamos el gancho por el costado y tejemos el punto y tejemos el punto en relieve en este vamos a aumentar un punto en el primero perdón aquí en el primero donde subimos con dos cadenas en esta vuelta vamos a aumentar un punto de esta forma volvemos a entrar en el mismo punto que ya tejimos las dos cadenas y tejemos un punto más el punto que sigue lo tejemos normal en relieve sin aumento en el que sigue volvemos a tejer dos el que sigue normal en el que sigue aumentamos dos y así nos vamos a ir toda la vuelta en uno aumentamos y en otro no entonces vamos a terminar esta vuelta y les veo para explicarles la vuelta siguiente bien ya estoy terminando la vuelta y aquí tenemos que terminar con uno solo ya que iniciamos con dos para que nos quede bien equilibrado si no terminarán así con uno es que pusieron algún punto de menos o demás y hay que contar vamos a cerrar la vuelta exactamente igual entrando en el punto de esta forma para que nos quede elevado bien ahora estos dos los tejemos así en relieve fue donde aumentamos y ahora en el que sigue que está solo vamos a hacer un aumento de esta forma de esta forma los otros dos los tejemos normales uno y uno vamos a continuar así hasta completar nuestra vuelta que ahora debemos de terminar con aumento ya que si hacemos un aumento en el que está solo vamos a aumentar ahora bien ya termina aquí la vuelta esta vuelta la vamos a cerrar normal así porque vamos a aumentar aquí lo que sería esta división que va como en punto revés y ahorita les voy a enseñar como aquí vamos a subir igual con las dos cadenas para que sea nuestro primer punto y estos dos los tejemos en realce hacia arriba hacemos un aumento aquí en medio y los que siguen los tejemos en realce hacia arriba nuevamente aumentamos uno en medio y los que siguen los dos en realce hacia arriba y vamos a tejer de esta forma toda la vuelta dos en realce hacia arriba y un aumento en medio así durante toda la vuelta y les veo aquí antes de terminar para explicarle lo que sigue y cómo hacer que este punto se vea hacia abajo bien ya termina aquí la vuelta este punto nos debe de quedar hacia abajo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar normal aquí así y vamos a dar vuelta el gancho de esta forma para entrar por abajo del punto así y voltearlos atrás y cerramos las dos cadenas juntas y tejemos una cadena más lo voy a repetir para que puedan verlo bien aquí terminamos aquí terminamos entonces damos como un giro al gancho y entramos por abajo abrazamos el punto jalamos la hebra y tejemos las dos cadenas y ya quedó nuestro punto hacia abajo y en esta vuelta ya vamos a empezar con el primer cruce de la trenza de la trenza y el último aumento que vamos a hacer en la trenza y nos quedaría todo pendiente un aumento que va en estos puntos que son como de revés que lo vamos a hacer al final entonces tomamos la lazada entramos de atrás hacia arriba abrazamos el punto de esta forma y tejemos nuestro punto alto de dos sacadas en este vamos a tejer nuestra trenza como la vamos a hacer vamos a agarrar primero el segundo punto tejemos nuestro punto alto tomamos lazada y entramos aquí en medio y aumentamos uno y dos puntos y por último tejemos nuestro primer punto y ya quedó nuestro primer cruce de la trenza ya queda marcada y ya hicimos el último aumento siguiente punto es el que va hacia abajo estos dos los vamos a tejer normales que viene siendo la tira estos van normales que viene siendo esta tira de aquí el siguiente que va por abajo que es la separación y nuevamente vamos a hacer la trenza entramos primero en el segundo y perdón aquí me equivoqué en algo vamos a rectificarlo porque estos del cruce los tenemos que trabajar de tres sacadas para que no se nos encoja la trenza perdón se me estaba pasando eso nuevamente tomamos lazada entramos primero en el segundo y este si lo trabajamos de tres sacadas solo los que vamos a cruzar los demás van igual entonces estos dos de en medio los tejemos normal de dos sacadas ahorita que es el aumento cuando ya los tengamos que cruzar los vamos a tener que tejer igual de tres sacadas así porque si no la trenza la trenza se nos encoge perdón se me estaba pasando eso rectificamos entonces los dos que siguen van solos van de dos sacadas recuerden que solo los puntos que se cruzan son los que vamos a tejer de tres sacadas entonces va nuevamente el cruce tejemos primero el segundo luego hacemos los dos aumentos en medio y tejemos al final el primer punto hacemos de tres sacadas vamos a continuar así tejiendo toda nuestra vuelta y al final tenemos que tener nueve de estas de la trenza y nueve de las tiras de dos puntos o de las líneas voy a tejerles una trenza más para que quede claro eso y siguen ustedes tejiendo el resto de la vuelta y les veo en el cierre para que el video no quede tan largo que no se les haga tedioso verlo ahí está nuevamente el que va hacia abajo y los dos que van solos y vamos a continuar tejiendo así toda la vuelta y les veo aquí antes de terminar ya terminé aquí la vuelta terminamos con una trenza y aquí podemos contar que tengamos las nueve trenzas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y la última nueve cerramos exactamente igual a partir de estas vueltas con el punto que va como de revés vamos a terminar exactamente igual y vamos a hacer lo mismo al iniciar volteamos el gancho entramos de atrás hacia adelante abrazamos el punto y cerramos juntas las dos hebras una cadena y aquí vamos a hacer un aumento ya es el último aumento de la gorra para que nos queden los dos puntos de separación y lo vamos a tejer igual de atrás hacia adelante este ya va a ser nuestro último aumento ya a partir de aquí ya no va a haber más aumentos estos los tejemos normales así solitos que es nuestra línea recta y aquí volvemos a aumentar en el que se ve como punto revés que va de atrás hacia adelante los cuatro de la trenza los tejemos normales 1, 2, 3, y 4 volvemos a aumentar en este 1 y 2 los dos de la línea y volvemos a aumentar en este los de la trenza los tejemos normales los cuatro puntos 1 1, 2, 3, y 4 vamos a tejer así toda la vuelta y les veo al terminar aquel terminar para explicarles la siguiente vuelta es el final de la vuelta volvemos a cerrar en esta cadena todas las vueltas recuerden que vamos a terminar iniciar exactamente igual giramos el gancho y abrazamos el punto de atrás hacia adelante cerramos y tejemos una cadena más y ahora tejemos el segundo punto que aumentamos ya a partir de esta vuelta ya no hay aumentos ya nada más vamos a trabajar con los puntos que tenemos y esta vuelta toda van vamos a tejer los puntos como se presenta ya no va a haber ningún aumento ni nada y aquí no hacemos cruce hasta la siguiente vuelta vamos a ir tejiendo así los puntos como se presentan y recuerden que entre cada línea y cada trenza debemos de tener dos puntos que van tomados de atrás hacia adelante quedan como si fueran puntos revés 4 y ahora van estos dos que van de atrás hacia adelante de esta forma cruzamos el punto jalamos y así va a ir toda toda esta vuelta y en la siguiente vuelta vamos a hacer el cruce a partir de la siguiente vuelta ya todo se va a repetir exactamente de la misma manera pero eso lo vemos ahorita entonces vamos a terminar de tejer esta vuelta y les veo en la próxima vuelta para que hagamos el cruce terminando ya la vuelta recuerden todas vamos a cerrar exactamente igual aquí en la cadenita giramos el gancho entramos de atrás hacia el frente abrazamos el punto y pasamos por las dos para que quede nuestro punto bien tejido vamos a tejer aquí ya lo que sería el cruce normal y a partir de esta vuelta ya todo se va a ir repitiendo ya no hay cambio de nada porque no tenemos ya aumentos tejemos los dos que van por detrás llegamos a la trenza y recuerden que los puntos como van cruzados van de tres sacadas tomamos nuestra lazada y vamos a tejer estos dos últimos de esta forma primero este y luego el que sigue y recuerden que los tejemos de tres sacadas tomamos la lazada y ahora vamos con el primero y después tejemos el segundo y ya quedó ahí el cruce de nuestra trenza y así es como se ve ahorita vamos a repetirla para que quede claro eso los dos de la línea los dos que van por detrás y llegamos nuevamente a nuestra trenza y vamos a cruzar tomamos la lazada tejemos primero el tercer punto de tres sacadas y luego el último y regresamos a nuestro primer punto y por último tejemos el segundo y así va quedando nuestra trenza vamos a tejer así toda esta vuelta y les veo al final para explicarles la siguiente vuelta vamos a continuar así tejiendo todas haciendo el cruce en todas nuestras trenzas de la misma forma terminando ya la vuelta donde hicimos el cruce recuerden que todas las vueltas vamos a cerrar igual y ya abrazar nuestro punto permítanme que se me fue la luz ya esta y la siguiente vuelta vamos a trabajar los puntos como se presentan recuerden que ya a partir de aquí todo se repite nada más quiero que vean aquí como vamos a ir agarrando los puntos de la trenza para que les quede bien 2 3 y 4 entonces hicimos el cruce vamos a tejer dos vueltas sin cambio trabajando los puntos como se presentan un punto en cada punto de la forma que van tejidos los de relieve hacia arriba los de relieve hacia abajo y después el cruce entonces es un cruce dos vueltas normales y cruce y así vamos a ir repitiendo de todos modos ahorita vamos a hacer un último cruce de trenzas para que quede bien claro eso y a partir de ahí ya van tejiendo solas o solos y vamos a tejer en total a tener 6 cruces este de acá abajo no va a contar a partir de este tenemos que completar 6 cruces antes de tejer lo que sería el resorte final ahorita vamos a tejer dos vueltas sin cambios y les veo para hacer un último cruce ya tejidas las dos vueltas vamos a cerrar de la misma forma que venimos cerrando y acordarnos de hacer este punto de esta forma para que nos siga quedando como va la puntada hay que fijarnos bien de tejer siempre los dos puntos ya que yo en la parte del vídeo anterior me brinqué uno y tuve que desbaratar toda la vuelta para poder tejerlo de nuevo entonces hay que fijarnos bien en eso para que no nos suceda y no tener que trabajar de más entonces vamos a hacer ya el otro cruce recuerden que ya a partir de la vuelta del cruce que hicimos se repite todo entonces aquí va nuestro cruce perdón entonces aquí vamos a hacer el cruce va exactamente igual tomamos la lazada y tejemos primero el tercer punto y recuerden que aquí van de tres sacadas solamente en el cruce de las trenzas todas las demás los puntos son de dos sacadas déjenme ver porque se está moviendo tanto la luz entonces ya que tejimos los dos el tercero y el cuarto regresamos al primero lo tejemos y por último tejemos el segundo y quedó nuestro cruce y aquí ya se empiezan a ver las trenzas les explico una más y a partir de esto y a partir de esto ya tejen ustedes para que el vídeo no quede tan tan largo ya que después les tengo que explicar como tejer lo que sería el resorte de la gorra bien vamos a hacer aquí el otro cruce recuerden entramos primero en el tercer punto lo tejemos de tres sacadas tejemos después el cuarto y ya de aquí nos regresamos al primero y por último tejemos el segundo y así vamos a continuar recuerden tejemos el cruce después van dos vueltas en las que no hay variación tejemos los puntos como se presentan y después volvemos a tejer la vuelta del cruce eso se va a repetir hasta que tengamos seis cruces se los voy a mostrar aquí entonces vamos ahorita en esta parte tejiendo esta aquí sería un cruce dos tres cuatro cinco y seis recuerden que el primerito de acá abajo no lo estoy contando ya que este no lo hicimos digamos que de la forma normal porque todavía hicimos aumentos aquí entonces ya a partir del primer cruce que hicimos normal contamos que sean seis uno dos tres cuatro cinco seis si ustedes quisieran que la gorra les quede más corta lo pueden terminar en cinco eso ya es ahora sí que al gusto si quieren hacerla más larga que quede más como gorra colgada pues le pueden aumentar un cruce más eso ya es al gusto esta tiene seis entonces vamos a seguir tejiendo hasta tener los seis y les veo aquí para explicarles lo que sigue ya cómo vamos a trabajar el resorte bien ya tenía yo esta otra adelantada porque van a ver ahorita el color diferente y van a decir pues qué pasó no esta es la que estamos tejiendo entonces aquí cuento este cruce no se cuenta cuento a partir de este uno dos tres cuatro cinco y seis y empecé a tejer la primera vuelta que tejemos después del cruce la tengo aquí adelantada y vamos a seguir tejiendo sobre esa vuelta solamente vamos a tejer una de la vuelta del cruce después de la vuelta del cruce perdón ya ven que tejemos dos vamos a tejer solamente una y aunque vamos a tejer ya otra vuelta después pero esa ya va a ir de medio punto entonces esta sería ya la última vuelta que tejeremos con puntos altos y que sería la primera que tejemos siempre después del cruce que podemos lo hacer oscate se se Bien, vamos a seguir tejiendo así A completar toda esta vuelta Perdón A completar toda esta vuelta Como pueden ver En cualquier color Esta gorra luce mucho Este es un color beige Este es como amarillo Este otro que es un poco más Como color Coral Y bueno, vamos a terminar esta vuelta Y les explico ya Cómo vamos a iniciar a tejer Lo que sería nuestro resorte Bien Vamos a terminar la vuelta Vamos a cerrar Igual en este punto Pero ya no nos regresamos Vamos a subir aquí Solamente con una cadena Pero la tejemos así un poco floja Y vamos a trabajar medio punto con la azada Como lo conocen muchas de ustedes Y muchos de ustedes Tomamos la azada Y vamos a entrar justo en la cadenita Y pasamos por los tres Entonces entramos en la cadenita Y pasamos por los tres No hasta abajo En la cadenita Y vamos a tejer así Toda la vuelta Un punto En cada punto de estos de la cadenita De esta forma Nos vamos a ir tejiendo así Nos vamos a ir tejiendo así Toda la vuelta con medio punto Y les veo aquí para la siguiente vuelta Llegamos al final de la vuelta Y a partir de aquí vamos a terminar y iniciar todas las vueltas de la misma manera Entramos de esta forma Y cerramos nuestra vuelta Y cerramos nuestra vuelta Para que el punto nos quede en relieve hacia arriba Y vamos a tejer igual Una cadena así flojita Tomamos la lazada Y el siguiente lo vamos a hacer Por detrás El que sigue por delante Son tres Y el que sigue por detrás Son cuatro Y vamos a hacer en esta primera vuelta Disminuciones Entonces vamos a tejer cuatro normales Y en el quinto Agarramos el quinto y el sexto de esta forma Y los tejemos juntos Cómo se presenta Para que nos vaya quedando Uno al frente Uno atrás Uno al frente Uno atrás Uno al frente Vamos por atrás Uno Al frente Dos Por detrás Tres Y al frente Cuatro Y ahora nos toca la disminución Hacerla Por detrás Tomamos el cinco y el seis juntos De esta forma Y los tejemos juntos Y así vamos a tejer Toda la vuelta Cada cuatro Vamos a hacer una disminución Cómo se presenta el punto Dos Tres Cuatro Y en esta nos toca por arriba El cinco y el seis Juntos Y vamos a tejer así Toda la vuelta Y les veo Aquí al final Para la siguiente vuelta El final de la vuelta Esta es la última disminución Que hice Me quedan Tres puntos Entonces Dejemos Revés Porque Esta fue con derecho Un derecho Bueno Uno por arriba Perdón Y uno por Detrás Detrás Es que nos quedan Como si fueran Derecho Revés Derecho Revés Pero estamos tejiendo Con Gancho Y cerramos De la misma manera Que ya les enseñé Repetimos Entramos De esta forma En el punto Y pasamos Para que nos quede En realce Hacia arriba La cadena sola Recuerden Flojita Y vamos a tejer Lo mismo Ya a partir de aquí Ya sin disminuciones Uno por atrás Uno por el frente Uno por detrás Y uno por el frente Recuerden que es Medio punto Con lazada En realce Lo que estamos Tejiendo Aquí Para hacer Nuestro resorte Ya conforme Vayamos avanzando Ya se va a ir Cerrando Un poco Para que no nos Quede tan flojo Por eso es que Hacemos las disminuciones Para que esto Agarre más forma Y que no se vea Como campana Entonces Vamos a tejer En total Contando Esa vuelta De disminuciones Es Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho vueltas Y les veo En esa vuelta Ocho Para Rematar Y terminar Ya nuestra gorra Bien Ya estamos aquí Con el final Contamos Contamos Las vueltas Contando Estas líneas Es Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y entonces Que es lo que falta Nada más Cerramos nuestra vuelta Pasamos Pasamos nuevamente Para hacer un nudo Y rematamos Nuestro hilo Y ya nada más Tenemos que ocultarlo Y quedó Terminada Nuestra gorra Espero que les haya gustado Este video Si es así Regálenme su like Recuerden que eso es lo que ayuda A que el canal Pueda crecer Y yo pueda seguir Compartiendo con ustedes Más tutoriales De tejido Nos vemos en el siguiente ¡Gracias!